Cientos de trabajadores de la empresa ICA, los ingenieros civiles asociados, Fluor, mantienen un paro desde el lunes pasado en la zona de construcción de la nueva refinería de Dos Bocas en Paraíso, en Tabasco. Los inconformes dicen que la empresa y el sindicato, bueno, le están dando un trato y quieren hablar con López Obrador. Y fíjense, estos trabajadores de ICA Fluor están diciendo, estamos trabajando entre 12 y 13 horas y no tenemos sobresueldo y un contrato que tiene ICA Fluor por prácticamente 35 millones de dólares toma a todos estos empleados y los tiene calidad de esclavitud. Y con ello hasta el momento no hay una postura oficial ni de la empresa ni de las autoridades. Ya saben ustedes que el peor patrón es el gobierno y en Dos Bocas este tipo de trabajadores están siendo explotados.